bueno estamos en minecraft 1.12.2 vamos a ver un mod, un mod un poco raro, añade rodillos de cocina supongo que son rodillos de cocina, supongo que es un poco la idea, vamos a ir diciéndolo porque es muy extraño este mod, pero oye tiene una utilidad que ya veréis, está super super guay a ver, lo primero, los crafteos, que tenemos aquí, el de madera, con un bloque de madera y dos palos, el de piedra, con cualquier tipo de piedra y dos palos, como veis el de acero, que es con hierro, no se pone por qué se llama de acero, pero vale, y este es el blaze of steel, que este es el más guay, que es el de acero y una blaze of steel bueno, esto tiene, de hecho no te dicen ni el ataque que tiene, sí que hace daño porque puede llegar a matar, no sé si es cierto, con el último este sí, sobre todo pero con estos también, pero la gracia de esto es que no es tanto para matar, sino para alejar, porque haces cuchillo este es el de madera, eh, y ya tiene bastante knockback, el de piedra, cuchillo, madre mía, y es el de piedra y es que me quedo flipadísimo, el de hierro, o acero, uy, cuchillo y luego el de blaze of steel, este, que los prende fuego, además de empujarlos como el de acero, también les prende fuego entonces es bastante, bastante top, haces cuchillo entonces se va quemando y la verdad es que en ese sentido está muy, muy bien pero es que tiene, tiene otras funciones vale, me he puesto en survival he quitado el temazo que había ahí de fondo de minecraft, pero bueno temazo eh, la cuestión es que este de aquí, y solo funciona este de aquí el de fuego eh, vamos a ver, vamos a ver como lo hago yo esto para que lo veáis bien bueno, para empezar, quitarlo todo fuera, fuera, fuera y fuera vale, algo así con esto, si recogemos trigo, con este rodillo de aquí el de, este de fuego, blaze eh, nos da pan mira eso mira eso pues no está roto mira, aquí está súper guay esto espérate quiero recoger todo, a ver si, mirad esto mirad, prácticamente lo mismo de pan que de trigo y para hacer un pan necesitas tres de trigo, así que da, a ver mirad esto o sea, me ha dado más de hecho, 62 de pan entonces, en esto para esto mola cantidad ah, no, mira, me ha dado lo mismo sí, sí 62 pues está muy roto, sí la verdad es que está muy, muy, muy bien, eh como digo, un poco roto tal vez pero bueno no pasa nada pues como que no lo hemos visto toma bueno, está bastante, bastante chulo ¡pachín! me pregunto por qué se ha generado esto aquí volando pero bueno eh, en fin lo dicho esto es todo lo que traemos como veis un mini mod, micro mod, chiqui mod pero que está bastante chulo realmente o bueno a mí me lo ha parecido este va a volar pensaba que lo mataría no, es que no hace mucho daño pero claro a este como aparente fuego el fuego sí que les hace más daño pero bueno que no me lío más que este es el mod como veis un mod bastante chulo que para conseguir comida está genial pero bueno que tenéis el link en la descripción ahí empoblado ya lo he dicho bueno si os metéis en la si os metéis en mi canal aquí y os metéis en la pestaña de comunidad he puesto ahí un post toma pensaba que te caerías al agua por lo cierto bueno yo qué sé no es gran cosa pero os lo pongo por si acaso de una cosita que he pensado he reflexionado un poco de hecho me hicieron reflexionar ayer en el directo que hice que por cierto ya hemos acabado el mapa del parkour piramidal lo voy a ir subiendo ahí se sube una pero creo que son tres partes en total pero ahí se sube una pero bueno eh algo interesante así que si os metéis en la pestaña de comunidad a ver vuestra opinión me haría bastante ilusión con respecto pero bueno que no me lío más copón mira que soy pesado eh lo siento es que soy muy pesado pero soy así y qué le voy a hacer que espero que os haya gustado tenéis el like en la descripción es para la 1.12.2 si está la confort que ETC como ever esto ha sido todo y hasta otra chao hola soy Paquichu muchas gracias por ver el vídeo espero que te haya gustado recuerda que puedes darle a la campanita de youtube para no perderte ningún vídeo así el propio youtube te avisará cuando el caraculo de Helldog suba algo por aquí abajo tienen los otros dos canales de Helldog espero que te haya gustado el vídeo hasta otra Helldog puedo irme ya aún no me cachis